Buenos días, mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre la enfermedad que está afectando a nuestra población ahorita, que es el Zika. Se genera a través de un virus llamado Flavidinus y se transmite a través de un mosquito vector llamado Aedes. Se originó en 1950 en Uganda y su nombre viene a un bosque llamado Zika. En el 2015 regresó la enfermedad hasta la actualidad y llegó a Latinoamérica a través del Océano Pacífico y se expandió. Ahora les voy a dejar en el video a Valentina que les voy a hablar de los síntomas. Los síntomas más comunes de Zika son dolores de cabeza, erupciones macopopulares, fiebre, mucho malestar y dolores articulares. El primer caso que han estudiado se originó en 1964 y comenzó con un fuerte dolor de cabeza, un flash macopopular y fiebre y mucho dolor de espalda. Esta enfermedad se considera un poco leve y solo de 1 a 5 personas pueden padecerla sin llegar a ser muy fatal. No existe una vacuna como tal contra el Zika, pero sí al momento de padecerlo se pueden tomar analgésicos como el parásitamol o la espírita. Lo dejo con mi amiga David y quiero explicar los medicamentos que pueden ser efectivos para el Zika. Los tratamientos. A los pacientes se les recomienda total recoso, tomar acetaminofel, abundante líquido y alumina humana. A continuación, lo dejo con mi compañera María Regina que va a hablar de complicaciones. Ok, en realidad la enfermedad del Zika no está grave, pero aquí hay unas complicaciones que van a ser menos tan delicadas, como por lo menos el síntoma que se identifica con la parálisis de los músculos, comenzando de las hernias inferiores, ascendiendo hasta llegar al corazón, ocasionando un paro cardíaco y hasta los pulmones ocasionando un paro respiratorio que por lo tanto provocaría una muerte. El Zika se puede combatir generalmente con el albúmino humano, pero la verdad lo que es en el país es muy escasa, entonces por eso es que ha habido una alta tasa de mortalidad por este síntoma. También una de las complicaciones bastante delicadas es cuando el mosquito pica más o menos embarazada. El bebé puede nacer con insuficiencia respiratoria y con microcefalia, entonces es bastante importante tener cuidado en esta casa. Para prevenir la propagación de los mosquitos debemos fumigar nuestras casas, cuidar que no quede agua estancada, cerrar todos los botes de agua que hay en el molé, debemos utilizar recuerden tres mosquitos, mosquiteras y cualquier cosa que ayude a que estos mosquitos no se los producen ya que ellos son los principales exportadores del virus. Hey amigos yo tengo una pregunta, quería saber si es cierto que el virus del Zika puede transmitirse por contacto sexual. Bueno, no es tan científicamente comprobado, porque en realidad el portador y quien no propaga es el mosquito vector, el Zika. Como técnica de estudio se puede emplear el PILS-76, que es una discusión sobre un tema específico entre 6 personas por 6 minutos. En este caso vamos a hacer una remodelación de este método y lo vamos a hacer entre 5 personas por 5 minutos. Nuestro tópico va a ser el matrimonio entre homosexuales y la adopción por ellos mismos. Bueno, como sabemos, en nuestra sociedad hoy día es muy común el matrimonio homosexual, inclusive en muchos países es legal el hecho de poder contraer matrimonio, inclusive que estos matrimonios puedan adoptar hijos como cualquier pareja normal lo podría hacer. Bueno, con lo normal te refieres a una pareja típica heterosexual entre un hombre y un hombre y un hombre, porque en realidad la homosexual es un hombre normal. Exactamente, son parejas igual que cualquier otra, como puede ser un hombre y una mujer. Yo creo que ahora me faltaría en cuatro casos porque no es dar ejemplo a un niño, o sea un matrimonio de dos personas homosexuales va a dar, por ejemplo, a un niño de esa edad, no me parece totalmente. Bueno, en mi opinión no es tanto como darle el ejemplo, sino que pueda dañar psicológicamente al niño, ya que cuando él asista al colegio y vea que sus compañeros tienen un padre y una madre y tiene dos padres, o puede ser en el caso de que tenga dos madres, creo que le puedas aportar psicológicamente al niño. No sé, ¿quién es otro tema en mi casa? Yo lo apoyo, porque pienso que hay muchos padres desconsiderados heterosexuales, o sea un hombre y una mujer, de una familia normal, son quienes enseñan los malos que tienen problemas de sus propios hijos y por lo menos el hecho de que seas homosexual no quiere decir que tienes que educar a tus hijos sin seguir las leyes de Dios, porque más que todo es por eso, pues por la religión, por la religión es que hay muchas diferentes. Entonces, pienso que las personas no sé si son las que pueden figar. Incluso el padre también dio su lucha. O sea, ¿hay todo el resto? ¿Y ahora sabes que lo que es el cuarto? Sí. Pero lo hay que ser más aportado también es el niño, porque como dices ella, cuando te voy a ir al colegio, todo el trato que hace, te vas a sentir con los compañeros. Estaría en una puerta y te decimos, ¿pero te va a estar un bebé, un niño, un niño? No, me parece. Es muy... Es súper dedicado porque es depender también de la pareja, porque hay muchas parejas que son un poco como desatadas, ¿me entiendes? Entonces, intentan criar a sus hijos tal cual como ellos son. Entonces, tenemos a niños pequeños que, en el caso de los barcositos, que utilizan vestiditos y no es lo común. O que te pregunten, no, mi mamá se besa con mamá, o que no, mi papi se besa el mozo. O sea, yo piense que en el caso, bueno, también en el caso, de que dos homosensuales críen al hijo, el hijo no necesariamente tiene que ser homosensual. Ok, yo entiendo eso, pero hay parejas que, o sea, se evitó por el caso de los barcositos, que utilizan vestiditos y no es lo común. O que te pregunten, no, mi mamá se besa con mi mamá, o que no, mi papi se besa el mozo. O sea, yo piense que en el caso, bueno, también en el caso, de que dos homosensuales críen al hijo, el hijo no necesariamente tiene que ser homosensual. Ok, yo entiendo eso, pero hay parejas que, o sea, se evitó pozo donde el fin es gay, hay parejas que llevan a sus hijos y los visten así como payasitos. Entonces, eso está como, por ejemplo, estaría bien que los adopten, no estoy muy de acuerdo en eso, pero nadie tiene que educarlos de una buena manera. No siguiendo los mismos patrones que ellos siguieron. Exacto, yo piense que influye mucho la sociedad. Entonces, mientras nos respetemos todos tal y como somos, va a haber una buena calidad. Y buena cultura también. Exacto. Y que tengan valores, mucho respeto, que es un partido que han hecho desde pequeño para que no sea un problema. Aparte de la adopción, yo también estoy en contra del matrimonio muta, ya que eso no sale en la palabra de Dios, eso está en contra de Dios. Bueno, pero no necesariamente hay que guiarse por la palabra de Dios, porque si dos personas se quieren, no hay por qué creerse en tal mundo, ¿sabes? No importa, no importa el sexo, o sea, yo piense que es relativo, porque por lo menos, Dios nos manda sobre el consueto. Claro. Y, exacto, como tú dices, mientras haya amor, mientras no haya ningún irrespeto entre las dos personas que están teniendo esa relación especial del sexo, del mismo sexo, pues yo creo que no debería haberlo. Pero es que esto es algo que va a estar en contra de Dios, en contra como de nuestra adopción, porque ya no seguimos reproduciendo. Bueno, yo quiero resaltar que yo me estoy en contra de la adopción, pero no del matrimonio o del noviazgo entre parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ya se ha descubierto que existen algún tipo de trastornos en las personas, ya que nacen siendo hombres, pero por dentro, por en el organismo, su cuerpo, todo, que es mujer. Entonces, ellos no se sienten bien con su mismo cuerpo y creo que deberían sentirse cómodos con su pareja y con todo lo que ellos. Y ellos vayan a hacer un futuro transformando su cuerpo como tal. Exacto. Y cuando vuelvo, como en contra de la adopción, cuando la gente piense que hay muchas personas, muchas mujeres, que tienen cientos de hijos sin importarles. Entonces, estas personas que deberían tener el derecho de criar a los hijos, porque ellos van a dar prioridad de criarlos en un buen hogar, sin importar que o no sean el mismo sexo y así. Entonces, pienso que es algo normal en estos tiempos. Bueno, en conclusión, debería haber respeto, tolerancia y una buena adopción que se le inculgue al niño para que no se sientan igual. Exacto. No podremos. No podremos. No podremos. No podremos. Exacto. El respeto es poder sentir en la familia. Exacto. Pero No podremos. No podremos. No podremos. Entiendo. No podremos. Escuché que Valentina estaba pidiéndolas. ¿Para qué será? ¿Me derecha? ¿Será que se va? Mire, Mire. Vale, les damos hablar de ti, ¿eh? Sí. ¿Hola chicos, cómo están? ¿Qué está. ¿V niez? ¿De ti? ¿Te debimos retirar unas fotógrafas? Sí, lo que pasa es que voy a retirar mis notas porque me voy del país. Sí, de verdad ya, o sea, las medidas que está tomando el gobierno y la inseguridad, el transporte, los implementos que nosotros usamos, ustedes saben, están subiendo un valor increíble y de verdad que se me está haciendo difícil para mi carrera. Vale, pero no te vayas, todo puede mejorar. Pero ¿cuándo es mejorar si ya tenemos como tres años esperando? Bueno, la verdad, yo te digo que te vayas. Mejor que te vayas, señorita. Es la situación en crisis. Pero en nuestro país, ¿cómo se va? De verdad, es nuestro país, como dices tú, y yo a Venezuela y yo me encantaría quedarme aquí. Claro, es chin porque es la situación, está bastante delicada, pero... Pero es que seguro para ti puede ser más fácil, pero para otros estudiantes está siendo muy difícil, de verdad, yo me tengo que ir. Bueno, Valen, en lo que tú decías, ya vamos a apoyar, ¿ok? Exacto, ojalá que de verdad ya te vayas súper bien. ¿Y tu estudio? Bueno, mis estudios los voy a comenzar en el exterior. Primero voy a empezar a trabajar para poder mantenerme y bueno, en algún momento voy a poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!